En el edificio donde vivo se vio claro, tenías montada una operación multipartidaria. Tuviste gente transando con Mase y con FM Metro, con el FIT, con Donda, con el kirchnerismo. Te fuiste paseando de color político, después te lanzás a la marcha con gente de Levita y de esto y del otro. Y tenías un personaje hablando en la plaza José y de Levita. Después ponés a sectores puntuales que despuntan en barricada TV y demás y venís haciendo la misma hace 10.000 años. ¿Me entendés? Lo haces en Radio Mitre, lo haces en FM100, lo haces en Radio Rivadavia, lo haces en Radio Soldado, en Radio María que es eclesial. Y así sucesivamente, en Beatbox. En fin, en todo.